Hola, barba de Jesucristo. Ese es mi filtro favorito. Hola, ¿qué tal, mundo feliz? Hola, ¿qué tal, mundo feliz? Aquí habla Yoshi con un nuevo video express que podría ser un Storytime escrito. ¿Por qué escrito? Porque tengo la pantalla de mi celular dividida y esto naturalmente está dividida. La pantalla de mi celular está dividida y además, este... ¿Cómo se llaman? Y además filmo mientras que al mismo tiempo escucho música de este lado. Como dije, la pantalla de mi celular está dividida... La pantalla de mi cámara está dividida y de este lado estoy yo, de la derecha, pero del lado izquierdo, o sea, de este nuevo, está la música que estoy reproduciendo y la cual obviamente no puedo poner por cuestiones de pinche copyright. Pero bueno, volviendo a esto y sobre qué estoy haciendo, lo siguiente es un Storytime en el cual voy a escribir por primera vez en mucho tiempo una carta mecanografiada a una muy querida amiga de la infancia y de la adolescencia, más específicamente de la adolescencia. Alina, si estás viendo esto, este video y esta carta que va a estar aquí es para ti, por supuesto y eventualmente la mandaré después. Y dice esta carta, como dije, la voy a escribir en mi máquina de escribir y mientras tanto al mismo tiempo voy a grabarme a mí mismo haciéndolo. Espero con esto tanto entretener, dar un material audiovisual que la gente puede escuchar mientras hace alguna especie de... labor de hogar o mientras limpia o hace lo que sea y que además proporcione cierto tipo de entretenimiento y material para escuchar mientras haces cualquier cosa. Por ejemplo, limpiar, hacer algún deber, lavar la ropa, etcétera. Yo pienso que el momento mejor para escuchar un podcast o un audio en el cual la persona habla de tú a tú, no hay mejor momento que la 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 cuando haces este... labores de hogar, limpieza o lavar de ropa. Haré esto por unos 10 o 20 minutos y después yo ir a lavar mi ropa. Y dice así. A ver, ¿en qué estaba? Dice así. Bestia. 31 de agosto... Maldición. 31 de agosto del 2021. Con espacio de uno y medio entre cada parte. Y dice, por ejemplo, querida Alina. Dos puntos y aparte... Mejor espacio de dos. Sí, mejor espacio de dos. Una, dos, tres. Mi... Ah. Mi muy querida y adorada amiguita. Coma. Se abre punto de interrogación y dice... ¿Cómo estás? Ah. ¿Cómo estás? Con acento. Corazón. ¿Qué? Me lleva. Tengo que poner más espacio ahí. Ah. Un poco más. ¿Qué? Ah. ¿Qué dice? Ajá. ¿Qué dice? Mejor otra vez. Desde acá. Otra vez. Mi... Espera. Ah, no. Le me equivoqué despacio. Lo siento. Ajá. Mi... Muy querida y adorada amiga. ¿Cómo estás, corazón? ¿Qué dice la guardia de la que formas parte? ¿Qué dice la guardia de la que formas parte? Ajá. ¿Qué acontece en tu vida? 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 ¿Qué tal se trata la cuarentena y cómo ha afectado la cuarentena a tu trabajo y a tu vida? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, eran tres espacios. Uno, dos, tres. Chavala, milagro, por fin respondes, maldito imbécil. Por fin hablas, maldito imbécil. A ver, volviendo a esto. Bueno, bestia, no puedo creer que esta es la primera vez que me siento a escribir unas líneas epistolares. Y en mi máquina de escribir tan querida y honorable. Pobre de mi máquina. Pobre de mi máquina porque ya estaba acumulando polvo en mi mesa de madera principal. Junto a mi cama. Da gusto. Da gusto saber que... A ver, ¿qué sigue? Ah, sí, está bien. Una persona especial de mi adolescencia. Una persona especial de mi adolescencia que si bien solo conocí durante un año, entre paréntesis. Es decir, primer grado, cierra paréntesis. Este, ¿qué sigue? Ah, cierra paréntesis. Vuelvo y repito. Vuelvo y repito. Da gusto saber que la estoy volviendo a usar para escribir un par de líneas afectuosas y mecanografiadas a una persona especial de mi adolescencia que si bien solo conocí durante un año... Ajá, coma, dejó un buen impacto positivo y duradero. Punto y aparte. Uno, dos, tres, despacio. ¿Te acuerdas de aquel sapo que se metió adentro del salón y yo bien pinches miedoso? Me asusté. Yo, me asusté. Y tú tuviste los ovarios para tomar a ese sapo con las manos, joder. Con tus propias manos. Con tus propias manos. Con tus propias manos. Yo, coma, créeme, se cierra la coma, que lo recuerdo con total claridad y que sin duda me alegro de acordarme. Es lógico, coma, pienso, pienso yo, se cierra la coma, que estés trabajando donde actualmente estás. Para estar ahí se requieren de muchos huevos. Esto es un modismo para dejar de entender que... Esto es un modismo para entender que se requiere de mucho valor si eres hombre. Se requiere de muchos huevos. O, en tu caso... Unos pinches ovarios de acero, he dicho. Ovarios de acero, porque como mujer que eres, y en el lugar donde estás, ¿cuánto valor se requiere? No, acá, bebé. ¿Qué haces, corazón? ¿Qué viste? Mi gatita está junto a mí. ¿Qué haces, bebé? ¿Quieres escribir conmigo? No. Ah, brincó a la camita. Neta. Como que estaba soleado hace unos minutos y estaba sudando ya más con poder y ahora está... Totalmente... ¿Cómo se llama? Ah, está totalmente nublado y esto me frustró porque yo quería lavar ropa y... ¡Eso me emputa! En fin, ¿en qué estábamos? Si yo no pude con eso... Ahora es acero. Creo que... Si yo me asusté con un simple sapito... ¿Esto? Coma. No me refiero a la canción de Belinda. No me refiero a la canción de Belinda. Ajá. Yo creo que si yo me asusté con un... Simple sapito. No me refiero a la canción de Belinda. Estoy... Ah... En... Ah... En... De más está decir... De más está decir... De más está decir... Corazón... Coma... Que te admiro por ello. Siguiente punto y aparte... Siguiente punto y aparte... Con un espacio chiquitito entre párrafos. Uno, dos, tres para empezar. Es como una especie de sangría porque esto conforme vas escribiendo... Se... Imprime. Para que se den una idea de lo que estoy escribiendo... Echen un vistazo... Aquí está lo que estoy escribiendo, ¿eh? Para que vean que no estoy choteando ni nada por el estilo. Mierda, puse bestoa en lugar de bestia. Pero bueno, no me culpen por favor porque la letra O está junto a la I. Mierda, me confundí. A ver, bestia. Digo, bestia en lugar de verga, que es otra palabrota muy fea. La cual no pienso decir aquí, por lo... De momento. Más está decirte, mira por allá. Uno, dos, tres. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Muy bien. De más está decir que yo me acuerdo. Ajá, mi muy querida amiguita, ¿cómo estás? Me gusta el espacio que estoy dejando entre líneas, francamente. Uno y medio. Es bueno saber que mi máquina tiene múltiples espacios. ¿En qué estábamos? ¿Te acuerdas de eso? Bien, pues eso es lo que pasó. Ajá. Oh, sí. Cabe mencionar que estas líneas posiblemente tarden en llegar a ti. Así que de antemano pido disculpas. Pido disculpas. Pido disculpas por cualquier retraso con esta madre. Con los días que pasan de aquí que estoy escribiendo esta carta para ti. Al momento. Que esta. Este último va con acento porque creo que es un pronombre demostrativo. Que esta llegue a tus manos. Espacio. Yo creo que este ya está bien. Espera un momento. Esto queda perfecto para redactar documentos oficiales porque así como los escribes enseguida quedan escritos. Mierda, no escribí la letra I de abajo de la palabra líneas que por cierto lleva acento en la I. Por ser una palabra grave. Palabras graves que tienen un diptongo al final o que no terminan en N, en S o vocal se acentúan siempre. ¿En qué estábamos? Eso es. Uno, dos, tres. Continuamos. Me pregunto si a una cámara normal es posible ponerle este filtro. Porque yo este lo saco de una red social. Pero bueno. A ver. ¿Cómo va la cosa? Respecto a mi día. A día. Y a mi vida. A lo largo de los años. Los años. Toma. Ajá. Me gustaría preguntarte algo. Me gustaría preguntarte algo. Antes de describirte cómo ha sido mi vida. A ver. Respecto a mi día a día. Y a mi vida a lo largo de los años. Me gustaría preguntarte algo antes de describirte cómo ha sido. Mi vida en sí. Y eso es. ¿Cómo me recuerdas en la secundaria? ¿Cómo me recuerdas tú a mí en la secundaria? ¿Cómo me recuerdas tú a mí en la secundaria? ¿Eh? ¿Cómo me recuerdas tú a mí en la secundaria? No puedo utilizar mucho la tienda negra porque está muy débil. ¿Qué página es esta? Página 1. Hacía tiempo que no escribía francamente. Esto se siente como una bonita terapia francamente. It's just a yellow lemon tree. Digo eso porque ahora mismo mientras estaba escribiendo. Escuchaba una muy bonita canción por parte de un grupo alemán de rock clásico. Llamado. Fool's Garden. The lemon tree. A ver, decí verdad. Amo mucho esta canción. Les voy a mostrar qué es lo que escribí. Echen un vistazo. ¿Se ve? No es por nada, pero se ve muy a placentera la vista, ¿sí o no? Bueno, pues bueno, hagamos la página número 2 antes de ponerme a lavar. Es mediodía y son las... ¿Dónde? Putas, dejé mi reloj. Nina, ¿dónde dejé mi reloj? Nina, ¿dónde dejé mi reloj? Te amo. Te amo. Es amor del duro, ¿eh? Es amor del bueno para mi gatita. Vamos. Cayó sobre mi cama, ¿eh? No vayan a pensar mal. Te amo, corazón. A ver, ¿en qué estaba? ¿Dónde está mi reloj? Esquívolo a la siguiente página y listo. ¿Dónde, putas, está mi reloj? Aquí está. Ya van a dar 5 para las 12, 5 para el mediodía. Y aprovecharé que el maldito sol decidió salir por fin. Siguiente página. ¿En qué estábamos? Esta canción me gusta. Una pequeña pausa mientras... No, mejor no. Mientras ajusto la página que estoy haciendo, me gustaría entonces iniciar una conversación con las personas que puedan llegar a ver este video. Y para eso les pregunto, ¿alguna vez han escrito alguna carta? Dos. ¿Alguna vez han recibido una carta? Y tres. ¿Saben cómo mandar una carta? Sé que muy bien que ya estamos avanzando y que el mundo se está globalizando cada vez más. No obstante, esta es una forma de comunicación bastante bonita, bastante buena y que es muy íntima y que francamente vale la pena mantener con vida. Yo cada vez que voy a la oficina de correos donde yo vivo, siempre veo un chinguero de personas haciendo fila. Da gusto saber que la... Da gusto saber que la... Que la pandemia no desactivó ni... Inmovilizó el servicio de correos. Bajo esta premisa, mandé una par de cartas y mi carta de Etiopía ya llegó a huevo. Salizahí, if you're watching this, thank you so much. Now please, write me down something. I've read a lot of letters, but I've received very few. Please, that's all I ask in return. To receive lots of letters, just as much as I write. Ok, este video fue escrito, fue iniciado en español, así que vamos a continuarlo en mi lengua. Por muy raro que yo me sienta a veces hablando mi propia lengua. ¿Tú qué opinas, nena, eh? ¿En qué idioma te gustaría que te hablara? Ven acá, bebé. ¿Y tú qué? ¿Eh? ¿Y tú qué? ¿En qué idioma te gustaría o preferirías que te hablara, eh? ¿En qué idioma te preferirías tú que te hablara? En cualquiera de muchos idiomas te puede expresar mi amor, ¿verdad? ¿Tú lo sabes? Ha de querer dormir. Saltar a la cama. No lo ven, pero saltó a la cama desde mi pierna. Bien, continuamos con esto. Muy bien. Ah, me lleva al demonio. Para tener cohesión y que haya cierto seguimiento a lo que estoy haciendo. Bien. ¿Qué decía aquí? Respecto a mi día a día y a mi vida a lo largo de los años, me gustaría preguntarte algo antes de escribirte cómo ha sido mi vida en sí. Y eso es como me recuerdas tú a mí en la secundaria. A ver. Continúo diciendo que... Continúo diciendo que... Ah. Te hago... Esa pregunta... Ya que... Pienso... Y opino... Que mi personalidad... No... 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 Ya que pienso y opino que mi personalidad no ha cambiado mucho a lo largo de los años. El Josué ingenuo y risueño. Que se las daba de bromista en la secu. Ya que pienso yo que el Jos... A lo largo de los años, punto y seguido. El Josué ingenuo y risueño. Que se las daba de bromista en la secu. Ya... Tiene... Veintinueve años. ¡Ah! Me encanta la canción en armenio que estoy escuchando, eh. Cuando suba yo este video, pondré la canción que estoy escuchando en la caja de comentarios de este video, eh. Lucina, Darias... Es hermosa. Armenios, ustedes sí que saben hacer música, eh. Volviendo a esto. El Josué ingenuo y risueño que las daba de bromista en la secu. Ya tiene veintinueve años. Se aproxima a los treinta. Aproxima a los treinta. Se aproxima a los treinta. Sigue siendo tan infantil y flojo como siempre. Y la única posible diferencia es que sigue siendo tan medianamente optimista como en aquel... ...aquellos años... ...otra vez. Sigue siendo tan infantil y flojo como siempre. Y la única posible diferencia es que sigue siendo... ...en tan medianamente bromista como en aquellos años... ...entre paréntesis. Y con tinta negra... ...sin estar... ...inconsciente... ...de los... ...males del mundo. Mundo. De los malos del mundo. Se cierra el paréntesis. Años. Y ahora... Y... Y ha tenido... ...de hecho... ...siete... ...relaciones... ...amorosas... ...serias... ...a lo largo de... ...los años. Hago... ...hago... ...mención... ...mención es la diferencia de la mejor... ...mención de esto. Esto... ...porque... ...po... ...poniendo... ...poniendo... ...las cosas... ...en perspectiva... ...yo era... ...el personaje... ...sobre el cual... ...sobre el cual... ...podrían... ...hacerse chistes... ...de que... ...era... ...un ingenuo... ...un idiota... ...un imbécil... ...un imbécil... ...y un... ...infantilucho... ...con... ...mente... ...de... ...escuincle... ...y que... ...no... ...iba... ...a... ...crecer... ...no iba a crecer... ...ajá... ...no iba a crecer... ...crecer... ...y que... ...probablemente... ...jamás... ...iba... ...a... ...tener... ...novia... ...pero sorpresa... ...mi virginidad... ...la perdí a los 17... ...17... ...y eso no lo voy a incluir... ...en mis... ...no... ...perdón... ...a los 18... ...sorpresa... ...mi virginidad... ...la perdí a la edad perfecta... ...a los 18... ...ah... ...no iba a tener novia... ...jamás... ...jamás iba a tener novia... ...coma... ...en su pinche vida... ...en su... ...pinche... ...vida... ...en su pinche vida... ...nunca en su pinche vida... ...pero sorpresa... ...hago mención de esto... ...jeje... ...de nuevo... ...creo que mi... ...personalidad... ...sigue siendo... ...relativamente... ...relativamente... ...positiva... ...y altruista... ...espera... ...esta no es... ...ah... ...esta no es... ...esta no es... ...que demonios... ...que demonios... ...que demonios... Hay una canción que me gustaría escuchar Mientras escribo esto y no la voy a poner aquí Y esa sería The Lemon Tree por Fools Garden Vuelvo y repito, recomiendo mucho a ese cantante Al igual que a Stefan Gilmarsson Este cantante islandés que me fascina Y del cual ya hice un video y que está en este canal Y que sorpresa, fue mi primer gran video Mi gran éxito viral Que buenas cosas, que buena memoria De nuevo Creo que mi personal sigue siendo relativamente Positiva y altruista Ajá Que te lo cuente Mi amiga Que es abogada Al Igual que Mis pacientes Al igual que mis pacientes Entre cosas negras Entre cosas negras digo Esto último Lo pongo Muy entre comillas Ya que No soy ningún Profesional De la salud Física o mental Y No soy un terapeuta certificado No soy psicólogo Ni mucho menos Terapeuta Certificado No obstante No obstante No obstante No obstante Fungí Creo que esa es la palabra Fungí Fíjese De Amigo y Figura Mentoral Que proporcionó Ayuda Psicológica Y Mental A Varios Amigos Míos Que A varios amigos Míos Que Estaban Pasando Por Una Crisis Personal Y yo Solamente Les Proporcione Una Que Una Que Una Que Una Que Un Nombre Para llorar Para Llorar Un amigo Escuchador Un amigo Escuchador Y Alguien Que De paso Les Dijera Que Putas Hacer Esto Queda Claro Que Está Totalmente Implícito Que A veces Las Personas En Estado De Crisis Quieren Oír X Cosas Cuando Acuden A Alguien Llorando Pero Esa Con acento A en la E Es Una Historia Y Una Cuestión Para Otra Ocasión De vuelta Al color Negro Porque Ese es un Paréntesis Adentro De un Paréntesis Ah Que tal Mi brazo Ahora tiene La barba También Que tal Ahora mi brazo También tiene La barba En que Estábamos Amo esta canción Que estoy Escuchando Muy bien Esto Último Lo pongo Entre comillas Aunque No soy Ningún Profesional De la Salud Física Y Mental Ajá Ajá Esto Esto Lo tengo Entre comillas Ya que No soy Ningún Profesional De la Salud Física Mental Pero De igual Manera Doy consejo Si alguien Me lo pide Ajá ¿Qué putas Hacer Sin ser Un Psicólogo Le brindé Ayuda Ayuda Emocional Y por Ayuda Me refiero A que Los Escuché Me refiero A que Los Escuché Me encanta La canción Que estoy Escuchando Es bellísima Volviendo A Otras No En este caso Sería pasando A otras Historias Pasando A A Otras Historias Ser Totalmente Totalmente Amable Altruista Altruista Y dispuesto A ayudar A otros No te Vuelve Exento Ni te libra De las De las De las Traiciones Como me Pasó Con una Persona Con quien Salí Y Me Involucré Sentimentalmente Para Hacértela Corta Le di la Bienvenida 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 A mi Hogar Le di la Bienvenida A mi hogar Y Se Esfumó De La Noche A la Mañana Y Se Robó Una Pertenezca Mía Yo creo Que esta Parte Es muy Personal Y esta No la Compartiría Tanto Pero Con eso Doy la Punta Del Iceberg Ok Si Voy a Escribir Alguna Otra Cosa Sobre Esta Historia En Particular No Creo Ponerla Aquí Y D'Antemano Pido Disculpas Y Aparte No Existen Otras Maneras De Solucionar Esto Y Hasta Ahora Estamos Cero Contacto Y Eso Está Perfecto Volviendo A Esto El Tiempo Dirá Si El Karma La Atrapa La Atrapa Sin Acento En La Maldita Sea Ya está Yo creo que ya está bien En que estábamos De más Está decir De la La confianza De hecho Se la tuve Ya no existe Y Perdonar Puedo Sin problema Si esta persona Llega a Disculparse Jesucristo Perdonó Jesucristo Perdonó Así que ¿Por qué Yo no también? 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 Postdata Entre paréntesis Eso no me detiene Entre paréntesis Eso Esta parte es muy personal Eso Sin embargo Esto Es Sin embargo ¡Gracias! 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 ¡Me pasé! ¡Maldición! ¡Me pasé! ¡Dame un momento! ¡Me pasé de esa página! Voy a ponerle con un paréntesis aquí ¿Qué pedo? Tengo una pluma roja aquí Creo que es rosa Página 2 ¿Lo pueden ver? Sí, ¿verdad? ¿En qué estábamos? Una pequeña pausa pido disculpas Y en la pausa entre páginas Voy a preguntar lo siguiente ¿Qué opinan de la música de videojuegos? Es decir, ¿sí o no que es música de verdad Y cuenta como un género de música? Bueno, ¿cuenta como un género de música? ¿Sí o no? ¿Cuál es tu banda sonora favorita de videojuegos? ¿Y qué música escuchas mientras haces tareas? Yo personalmente mientras hago tarea Y hago cosas para mi trabajo en Word O en presentaciones de lo que sea ¿Qué hago? Pues... Nunca escuches música en tu idioma Si vas a hacer... Si vas a hacer... ¿Cómo se llama? Cualquier cosa Un trabajo, una tarea No escuches música en tu idioma He dicho, eso te desconcentra Ajá, así que tengo... Tengo la mano, ok Tengo la mano... En que estábamos... Así... Después de todo, como un pequeño... Un pequeño paréntesis Me quisieron joder, pero no hay nada Que una buena acción legal no pueda ayudar El sistema legal no es perfecto Pero está bien que exista Ocúpenlo y sepan... Aprendan a hacerlo Me eché uno, lo siento Una última página y después me voy a lavar Uno, dos, tres, cuatro... No... Uno, dos, tres... Y de vuelta la tinta roja Porque es la que más se puede ver ¿Qué me dices tú, corazón? ¿Qué me dices tú, corazón? Corazón Corazón ¿Qué historias? ¿Qué historias así? De traición Tienes... Tienes en tu a ver Ajá... Como dato extra... Te cuento que en una entrevista... Coma... Al presidente ruso... Vladimir Putin Dice... Cuando le preguntan... ¿Cuál cosa? Él jamás perdonaría... Dice... 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 Cuando le preguntan... Cuando le preguntan... Dice... Que la traición... Es lo único... Que... Él jamás... Perdonaría... Así... Lo... Puedes... Buscar... Es algo... Bellísimo... Y... Mara... Billoso... De ver... De ver... De ver... Te lo pongo... En inglés... Para que así... Lo puedas... Buscar... Por... 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 Tu propia cuenta... Por tu propia cuenta... Por tu propia cuenta... Ah... Let's see... Vamos a ver cómo se buscaría... Putin... Never... For... Forgive... Putin revela... Qué es lo que jamás perdonaría... ¿Qué dice aquí? Putin reveals what he would never forget. Period. Ahora vuelvo, yo creo que ahí le voy a parar, si es que algo más le voy a añadir a esta carta que más adelante voy a mandar, me aseguraré de que quede grabada y que esto más adelante se sepa. Bueno, no, 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 me aseguraré de mandarla, perdón, de... Ah, me aseguraré de mandarla, reflexionarla y editar este video y nada, eso es lo que quiere decir. Yo creo que le paro a Mundo Feliz, hasta luego.